Ay, Dios, qué buena estuvo la comida. Estaba rica. Y me encantó. ¡Chicos! Por aquí pasen y pongan los platos y sus desperdicios. Está bien. Vamos. Estrella, ¿se te cayó algo? No, no, no importa. Eso lo van a recoger. Vamos, venga. Se le cayó, no, ella lo tiró. Bueno, vamos. Por ahí estuvo delicioso. Me encantó. Debiste echarme más, pero fuera de eso todo vino. Tú sabes que por los braises tengo que... Ay, qué cochina, pero ya sabes que no lo voy a pegar. Ahí va. Estuvo riquísimo. Muy bien, ahí. Mira, amor. El plato de ahí. Muy rica la comida. Por donde quieras. Aquí. Ajá. Amiga, pues... Ven, te ayudo. Vamos a fregar todo esto. ¿Qué? ¿Fregar? Claro, hicimos... Yo no sé fregar, amor. Yo no estoy aquí para fregar. Pero, amiga, bastante que ensuciamos. Debemos fregar todo esto. Pero no te preocupes, yo te voy a ayudar y te voy a enseñar. No, ¿qué te pasa? Yo mi visita no la tengo para eso. Sí, yo no frego a mi visita tampoco. Para eso tenemos la del servicio. Ah, no sabía que habías contratado a alguien para el servicio. Ay, tranquila, ya verás quién es. ¡Cuñada! ¿Cuñada? O sea, tu cuñada es la del servicio. No entiendo nada. Ay, tranquila, ya vas a entender. ¡Cuñada! Dime, Tulayis, ¿estás ocupada? ¿Ocupada? Aquí en la cocina se te solicita. Por favor. ¿Y es en serio? ¿Tú vas a poner a tu cuñada a limpiar todo el desastre que nosotros hicimos? Pues, claro. Bueno, yo no veo eso bien, pero... ¿Qué tal no tanto? No me lo meto. Me retiro. Dime, Tulayis. Ay, espera. Ay, detergente del barato. Mira, necesito que te encargues de limpiar todos esos platos que están ahí. Y todas esas cosas que se ensuciaron. Tulayis, pero no hace tanto rato que yo limpie todo esto. Por eso lo encontraste limpio, porque yo lo limpie. Bueno, ¿y qué importa? Pues, debes de limpiarlo otra vez. Pero, ¿por qué no le dice a tus amigas y amigos que cada quien limpie su plato? Y así no tengo que esforzarme yo nada más. Mira, Juan, y te voy a decir algo. Mis amigos no están para ser conserje de nadie. Oh, pero yo sí, ¿verdad? Ay, te recuerdo tu puesto aquí. Amor, tú eres la pobretona de la casa. Yo no sé para qué mi hermano se fijó en ti. La verdad es que, aparte de naca, eres corriente. Y mira, me fregas todo eso, porque la verdad es que solamente de ver esa... Ay, y no sé por qué compraste detergente barato. Tulayis, pero yo ni siquiera comí y ni compartí contigo. Fueron tus amigos. Son ellos lo que deberían de fregar. O más bien tú, porque son tus invitados. Yo no estoy aquí para que ustedes... Mira, no me alces la voz. Mira, mis invitados no están para ser conserje de nadie. Yo tampoco. Ellos no están siendo conserje de nadie. Están limpiando lo que ellos mismos ensucian. Y lo dices muy claro, son tus invitados. Debería de su conserje ser tú misma. Yo. Ay, pero si yo nunca he fregado. Mira, aquí la pobre y corriente eres tú. Sí, pero eso no me hace ser tu sirvienta. Yo soy tu cuñada, la esposa de tu hermano. Me bajas la voz. Que no quiero que ninguno de mis amigos escuchen que me estás alzando. Es lo primero. Y lo segundo es que necesito que limpies esos platos, así sea con tu horrible cabello. Me parece que tienes un estropajo. Y que en diez minutos esté todo limpio. Sí, pero ya no me hable tan fuerte. Yo lo voy a limpiar. Muy bien. Todo limpio. Que necesito una limonada. Fresca, sin azúcar. Sí, inteligente. ¡Que la leche! ¿Hasta cuándo será que estaré tolerando esto? Estrella, vine a comentarte algo que no sé si te habías dado cuenta. Mira, lo que pasa es que cuando terminamos de comer, cuando fuimos a llevar los platos, le dije a Yuladis que yo le podía ayudar a fregar porque, ¿sabes qué? Hicimos mucho reguero. ¿Y sabes qué me dijo? Que no, que no me preocupara. Que la chica del servicio iba a hacer eso. ¿Y cuál es el problema? Resulta que la chica del servicio es su cuñada. ¿Cómo ella va a poner a su cuñada a hacer eso? ¿Y a quién tú quieres que ponga? Tú eres más estúpida si querías fregar tú. Eso no se trata de estupidez. Lo que pasa es que nosotros fuimos quien comimos. Ella ni siquiera estaba aquí. Y yo no lo iba a hacer sola. Yo le iba a colaborar. Mira, yo te apuesto que si ella va a fregar es porque alguna sobra a Yuladis le dejó de la comida. Porque aquí nada es de gratis. Y para ella poder comer, yo me imagino que por lo menos fregar tiene. Porque recuérdate que ella es una pobretona. No tiene dónde caerse muerta. Es que ni a un animal se le da sobras. Pero ojalá yo tener aunque sea una cuñada para ya hacerle eso. Lástima que estoy soltera. Es que a un cuñado no se le hace eso. No le veo la necesidad. Nosotros éramos quienes nos debíamos encargar de limpiar eso. Tú ves bien que alguien que no forma parte de una familia y que no pague los biles de la casa ni se encargue de ninguna necesidad económica, no haga los que hacer. Eso es lo que ella tiene que hacer. Eso es lo que a ella le corresponde. Porque esa es su forma de pagarla a esta día en esta casa. Yo estoy segura de que las cosas no son así. Y si ella necesita a alguien para un servicio, que lo contrate. No hay por qué tratar a su cuñado de esa forma. Ella la contrató. Ella la contrató, claro. Cada vez que va a comer, ella paga de esa manera. Fregando, trapeando, haciendo las necesidades. A mí eso no me sorprende porque ya yo lo sabía. Por eso no me preocupé cuando se cayó la comida ahorita. Porque es que ya yo sé que por ahí tiene que estar la muchachita esa del servicio. Y la escuché hablándole bastante horrible. Eso no se le hace a nadie. Si Yoladi sabe que tú te estás metiendo en lo que no te importa, te saca de nuestro círculo. Usted viene aquí, come de lo que hay y se calla. Y mejor voy a ir a buscar si hay algo más. Porque me quedé con el hambre igualita. Pues a mí no me importa que ella lo sepa. Porque lo que está mal, está mal y pudo. Mira, estaba riquísima la comida. Ay, sí, estuvo deliciosa. A mí me encantó muchísimo. Pero, ay, me da penita porque hicimos demasiado desorden. Y especialmente esa que hizo Estrella. Sí, pero eso no es nada. Me he dado cuenta que cuando llegamos aquí a la casa y comemos, como que no le ayudamos a Yoladi a limpiar ni a lavar los platos. Bueno, es que ella nunca quiere que le ayudemos. Yo no sé si es que ella tiene a alguien para el servicio de limpieza o qué. Pero me encuentro muy extraña. Amiga. Yoladi, cocina buenísimo. Ay, gracias. Realmente no soy yo la que cocino. Es mi cuñada la que se encarga de todo eso. Ya que vino de un pueblito ahí que cocina muy rico. Sí. Ah, pues, tu cuñada cocina muy rico. Ah, sí. Amiga. Se le debe el honor a ella. ¿Puedes buscar algo para limpiar ese desorden que hay ahí? Sí, que hizo Estrella. Parece que se le cayó. Además, también estamos aquí para ayudarte a limpiar los platos. ¿Podemos pasar a la cocina? No, 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 no. Ustedes no están aquí para eso. Para eso yo tengo a alguien ya. ¿Y quién? ¿Tiene una sirvienta o algo? Ay, ya verán a quién tengo. Ay, Dios mío. ¡Cuñada, terminaste! ¿Y eso? No, todavía estoy fregando. Ella es tu cuñada, la que limpia. Ah, sí, ella se encarga de todas las cosas aquí. Y tú no le ayudas. No se comparten los deberes de la casa. No. Yo nunca he hecho deberes en esta casa. Eso le toca a las personas de bajos recursos. A mí mi papá me educó para ser una princesita en la casa. Ay, amiga. Pero no debería ser así. Tiene que ayudar. Pobrecita. No, imposible. Además, ¿ustedes vienen aquí a compartir o a investigar sobre mi vida? No, 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 para nada. ¿Cómo bien? Porque bastante buena que estaba la comida y nadie se quejó. Sí. Bueno, perdón por meterme en esas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, estoy esperando a que mi cuñada termine para que nos prepara una rica limonada. Y las demás chicas se me están... Salieron por ahí, creo. Bueno, nos tiramos un selfie. Sí. No es para que te sientas mal. Era que queríamos ayudarte. Muy bien. Ay, mira. Que no se te quede ese. Pero ya ya había terminado. Tengo más cosas que hacer. Tengo que prepararle la cena a mi esposo. Bueno, pues yo creo que hubiera sido peor que terminaras y dejaras ese vaso sucio. Porque me imagino el árbol roto que hace Yulaydi llamándote. Bueno, tienes razón. Ya la conoces. Sí. ¿Tú como su amiga deberías aconsejarla que yo no estoy aquí para ser su sirvienta y para limpiar todo el desorden que ustedes hacen? ¿Aconsejarla yo? Yo en eso no me meto. Ustedes resuelvan sus problemas familiares como ustedes puedan. Pero, por un lado, yo no sé qué tú pretendes si vivir aquí de gratis. Porque recuerda que eres una mantenida más. Si no es de esta manera que vas a pagar, ¿de cuál es? Pero yo soy esposa de su hermano. Y yo estoy muy segura que si él se entera de esto, no le va a gustar para nada. Yo simplemente la estoy cuidando a ella. Por eso no se lo he dejado saber. Porque no quiero verme como que llegué aquí para traer problemas a esta familia. No, no, pero es que aparte de campesina eres estúpida. ¿Tú crees que tú como mujer vas a lograr que tu esposo quede enemigo de su propia hermana porque tú vayas con un chismecito? No, mi amor, eso no es así. La sangre pesa más que el agua. Así que calladita y a fregar los trastes. Y yo en eso no me meto. Son todas iguales. Hola. Hola. Bueno, veo que ya terminaste. Precisamente vení a ayudarte. Es que me apena muchísimo la situación. Ya me di cuenta de cómo se trata tu cuñada. Y la verdad es que no lo tolero. Sí, pero ya me quedó claro que ustedes ninguna se pueden meter en eso y que a ninguna le importa. Ya tu amiga vino y me lo dejó bastante claro. Y quiere hacerme entender que yo estoy aquí para eso, para ser la del servicio. La verdad es que me apena mucho la situación. ¿Y por qué tú no solo has comentado a tu esposo? Es algo muy feo. No lo he pensado, pero la verdad no quiero verme como una chismosa. Y como que llegué a esta familia a traer problemas. Yo sé que él se enojaría muchísimo con ella y tanto conmigo por no decírselo a tiempo. No es de chisme. Es que simplemente considero que deberías contarle porque estás viviendo una pesadilla. A nadie le gustaría que lo traten así. Ya sabes, no es por ser chismosa. Pero a veces usa el baño y me llama para que yo lo descargue. Ni siquiera lo puede hacer ella misma. Ese propósito que le estás haciendo, todo para hacerte la vida imposible. ¿Por qué será que te hace eso? La verdad es que no entiendo. Yo no conocí esa parte de mi amiga. Quizás crees que yo soy merecedora solo de que me humillen. Y yo ni siquiera estoy comiendo bien aquí. Porque apenas voy con la cuchara a la boca cuando ya ella me dice que me levante a arreglarle la cama o a prepararle otra cosa porque no quiere eso de comer. Esto es increíble. La verdad es que has aguantado mucho. Porque yo no soy de problemas, pero la verdad es que una situación así, créeme que no la hubiese tolerado por tanto tiempo. Y deberían, no sé, de hablar con ella, aconsejarla y si no entiende, pues alejarse de ella. Porque si así trata a su cuñada, que soy yo, ¿cómo la puede tratar a ustedes cuando no tengan la misma clase social que ella? Yo intenté hacerlo, pero ella me habló bastante mal porque no tenemos los mismos ideales. Pero veré qué puedo hacer por ti. Y lamento mucho la situación. La verdad es que deberías hacer algo. Bueno, gracias por entenderme y no quisiera que le dijera que me estoy quejando de nada porque se atreve a humillarme más delante de todas ustedes y la verdad tengo muchísima vergüenza. No, tú tranquila, no diré nada. Y me apelo mucho. Gracias. Por lo menos a una sí le importa. A mí lo que más me gusta de hacer la reunión en esta casa es que no tenemos que limpiar nada, a diferencia de cuando estamos en la tuya, que hay que limpiar. Claro que hay que limpiar, porque yo no tengo una cuñada como la que tiene Yulaydis. ¿Cómo así? ¿Cómo una cuñada como la que tiene Yulaydis? No entiendo. Pero yo te lo estoy diciendo claro. Lo que pasa es que los quehaceres de aquí nunca los tenemos que hacer nosotros porque los hace la mujer de su hermano, o sea, su cuñada. O sea, todo lo que nosotros dejamos aquí, lo de desorden, todo eso, ¿es a ella que le toca? Por supuesto, ¿y a quién más? Esa es su manera de pagar el alquiler de la casa. Wow, pero... No me creas, eso me lo inventé yo, lo del alquiler, pero yo me imagino que es por eso que ella la trata así, porque yo he escuchado que ella es pobre, que ella viene de abajo, bla, 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 entonces... Sí, eso sí lo he escuchado ya. Pero dice que el hermano no sabe nada de lo que pasa. Ella lo hace escondidito. O sea, ella la pone a hacer todo, pero su hermano no sabe. No, ella no sabe nada. Ah, mírala ahí donde viene. Yulaydis, ven, qué bueno que llegaste. Tú no sabes que a dónde y no me estaba creyendo que es tu cuñada la que hace todo aquí. Ay, pero claro. ¿Cómo piensas que tengo esta casa impecable? Y ella permite que tú la pongas a recoger todo lo que nosotros hacemos. Pues claro, no le queda de otra, es más, eso, ella lo va a recoger. Muy pronto. Sí, sí, debería hacer rato de haberlo recogido. Y es que ahí andan las moscas, ay, yo quiero ver, me voy a hacer de la vista gorda. O sea, tú no haces nada, nada, nada. O sea, tú simplemente estás aquí, come, hace desorden y ella recoge todo. Amor, mira, mi única ocupación en el mundo es ser bella. Bueno, entiendo. El que falta es Luigi, que vivió de llegar. Ay, me dijo que no tardaba mucho, me imagino que tiene que estar. Ah, ahí viene. Casualidad de la vida. Lo siento mucho. Pasa. Ensucié el piso, búscame el swap, por favor, para... Ay, para ni te molestes. Esa es la de menos, ven, entra. Pero mira todo el reguero que hice. Necesito limpiarlo, me da vergüenza y pena que... Luigi, cálmate, no te preocupes por eso, que aquí hay alguien que lo hace. Ya, Yuladi me dijo. Ah, pero veo que también aquí hay un desastre. Sí, sí, pero no te preocupes por ello, ellos lo vienen a limpiar ahora. Ya verás, miren, tres, dos, uno, ¡cuñada! Si tienes una basura, la puedes tirar por aquí. Mira, lleva más de diez minutos. ¿Y cómo no me ha ido? No, 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 ella había terminado cuando ella estaba en la cocina. ¿Qué terminan? Sí, ella estaba fregando el último plato y dice que tenía algo que hacer, ve a ver. Yuladi, tengo hambre. Mira, no te preocupes, después que ella termine de limpiar ahí y que limpie todo ese desastre que hiciste, pues ella va a hacer algo de comer y además viene una limonada por ahí. Me gustaría que me hiciera un otro... Mira, déjame llamarla, porque me tiene maldota. Amor, lamento mucho decirte esto, pero ya no aguanto más, ya no soporto esta situación. Traté de ocultarlo y no decírtelo para llevar la fiesta en paz, pero hasta aquí llegué. Ya no aguanto más, no tolero esta situación. Si no me encuentra, ya sabes que me fui. Sí, sí, lo que pasa es que vine aquí a la casa a buscar un documento, pero ya mismo vuelvo para la oficina. No, mi amor, ¿qué está pasando? Dios mío, está torpe. ¿Quién no deja de hacerme bocear igual que ella, que es una campesina? ¡Cuñada! ¡Ya voy, you ladies! Al fin, al fin, tengo hambre. Mira, ¿estás viendo todo eso? ¿Y las pisadas? Sí, lo estoy viendo. ¿Tú qué esperas para recogerlo? ¡Chup! Amor, yo no estoy para eso. La que está para eso eres tú. Pero ya yo hice lo que me correspondía bastante bien, yo limpié esta casa. Y muy tempranito porque tú ibas a recibir visitas. Date cuenta que está sucio. Amor, lo único que te falta aquí es ser zafacón. Porque si hubieras tenido el cuerpo para hacerlo, pues te hubiera puesto. Quien lo hizo, que lo recoja. Eso no me corresponde a mí. ¡Que lo recojas ya! Mismo. ¿Así mismo, you ladies? No. Yo lo voy a hacer, you ladies. Pero te juro que será la última vez que me vas a tratar como la del servicio. No, no sé. Así te veo. ¿Cómo lo haces? Arredíquete. No voy a ser tanto que me da mucha hambre. Por favor, termina de eso y vete y cocina algo para... Y cocine también. Sí, límpialo. Límpialo, bájate y límpialo. Aprovechate, porque será la última vez. ¡Date la última vez! ¡Date la última vez! ¡Date la última vez! ¡Date la última vez! Que ni se te ocurra bajarte a recoger algo que otra persona ensució. ¿Qué te pasa, por Dios, you ladies? No, 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 no. Quédense aquí. Porque la misma vergüenza que tú le hiciste pasar a mi esposa, te la voy a hacer pasar a ti, delante de tus compañeros. Bueno, hasta el hambre se nos quitó, ¿verdad, Luis? Llevo rato escuchándote, viendo cómo tú tratas a la dueña y señora de esta casa, que es mi esposa. ¿Qué, you ladies? Pero... Es una cosa que tú dijiste. La dueña es ella. ¿Qué dueña? A ti yo te traje para ayudarte, ya que ni siquiera trabajas. No haces nada. Te traje para que estudiara y fueras alguien en la vida, ya que ni siquiera te interesa estudiar, ni siquiera trabajar. ¿Qué vergüenza? Aparentando lo que no es. Dios mío, you lady, tanto que dijiste que tú aquí eras la reina y que tu hermano te ponía por encima de su mujer. Es tanto así que te di un espacio en mi hogar, en mi casa con mi esposa. Cosa que nunca había hecho para ayudarte a ti, ya que eres mi hermana. Y mira lo que tú haces. Que todo se desorden, dime. Pero you lady dijo que ella es del campo y que es pobre. Mi amor, además le dijo a ellos que yo era la del servicio. Acaban de comer y yo tuve que cocinarle y limpiar todo lo que ensuciaron. Yo pensaba lo mismo, que era del servicio. ¿Cómo fuiste capaz? Mira, todo lo que te voy a decir, te lo voy a decir a solas. Porque no soy como tú. Así que váyanse. Todos, recojan todo y váyanse. You lady, recojan todo ese regalo, porque hay mucho. Yo se los falso. ¿Qué es? Váyanse. Ya conmigo. Ya ves. Le hiciste pasar una vergüenza y malos tratos a mi esposa delante de tus supuestos amigos. Amigos que cuando vieron que estabas mal, te dieron la espalda porque no te defendieron ninguno. Yo... Yo estoy decepcionado de ti. Tuviste a destruir mi matrimonio porque yo por no decirle todo lo que estaba sucediendo, quería irme de esta casa, antes de que todo esto se almara. Yo lo puedo recoger si quieres. ¿Tú lo puedes recoger? Lo que tú vas a recoger son tus cosas y te vas al campo a vivir. Porque contigo no voy a vivir ni más. Pero si yo nunca he estado en un campo. ¿En un campo? Pues te vas lejos de aquí. Te vas para donde la abuela, que es la única que tiene un cupo disponible en una casa ya. Pero si la abuela solamente hace comida dietética. Bueno, no me importa. Lo que sí me importa es como tú trataste a mi esposa y ella no está a gusto con eso. Así que si te di el espacio de vivir aquí con ella, era para que tú lo valoraras, no para que hicieras todo este caos que hiciste. Mira, recoge todo esto rápido. También recoge tu ropa y vete de aquí. Mi amor, estoy molesto. Sírveme algo, por favor. Sí, ya yo te preparé la cena. Lo siento muchísimo, cuñadita. Pero ya ese trato que me diste, no lo podía seguir tolerando. Ojalá y que nadie me vea. Y sí, así es. Qué gran lesión y qué gran mensaje la que nos dio este video. Y recuerden de que este video lo hicimos para concientizar. Así que no olviden compartir este video. Ni darle me gusta. Y que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Los sucesos y personajes retratados en este video son completamente ficticios. En ningún momento se afectó la integridad de los actores. ¡Gracias! 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 Gracias.